Si, 1-2-1-2, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas. ¡Perfecto! Han pasado el control. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenidos a Venezuela. Gracias. 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 Gracias.